¿Qué tal compas? Pues lamentable lo que está pasando en el metro de la Ciudad de México, sobre todo en la línea 9, porque tuvo que suspender sus servicios en el tramo velódromo hacia Pantitlán. Imagínense nada más lo que van a ver a continuación sacado de como si fuera, no sé, el fin del mundo o como si hubieran ido a algún concierto y hayan salido de forma masiva. Vean ustedes, esto pasó ahí cerca del viaducto, bueno es el viaducto Miguel Alemán, cerca del metro velódromo, se tuvieron que salir porque se quedaron sin servicio. Y no he explicado los del metro todavía qué fue lo que pasó. Aquí comparte Diego Simón a través del Universal, pues estos videos donde la gente va saliendo de la estación velódromo, porque pues es un caos, se suspendió. De hecho la línea 9 ya lleva teniendo muchísimos, muchísimos, muchísimos problemas. ¿Esto a qué se debe? A que la línea 1, pues a que supuestamente ya la iban a entregar en el mes de marzo, pues ha tenido retrasos. Pero a Claudia Sheinbaum, que es la responsable de esta situación, igual que el director general del metro, entre otros, que están ligados a todo este desmadre que se ha hecho en el metro de la Ciudad de México, pues bueno, no han hecho bien su trabajo. Y como a Claudia Sheinbaum le interesa mejor buscar la presidencia, pues así deja la ciudad, ¿no? Con todo este desmadre que sigue ocurriendo y algunos otros casos que hay, compas. De verdad, o sea, qué poco empeño le ponen a las cosas. Yo no entiendo qué es lo que creen que va a pasar en la cabeza. Y al rato los pendejos que siguen defendiendo lo indefendible, que siguen promoviendo que sigan existiendo estas irregularidades, aunque les valga lo que les pase a la gente, aunque la gente de Neza, de Chimalhuacán, de Iztacalco, de los Reyes La Paz, de Chicoloapan ni de otros lugares, hasta de Valle de Chalco y Chalco, pues tengan que padecer este tipo de cosas. A ellos no les importa, ¿no? Y hay otras personas que prefieren, pues pasarla así, prefieren vivir en épocas oscuras de los noventas, porque aunque digan, no, pues es que todo era bien barato, sí, pero era un caos en las mañanas, sobre todo en estas zonas cuando se inauguró la línea 9, buta, fue un desbarajuste, un desbarajuste al principio, pero bueno. Ahí está lo que pues sigue generando cuando no se entrega a tiempo una línea, como la línea 1, que no tendría por qué existir este tipo de cosas. Ahora, el RTP que pusieron provisionalmente para la línea 1 no ha funcionado de forma adecuada y prefieren, pues mejor que subirse al metro o irse en otra línea y como la línea más cercana es la 9, pues la sobresatura y permiten que esto siga pasando en lugar de que exista otra red, además del metro, otra red que también sea un alimentador, que sea una alternativa. No hay conocimiento de movilidad, no tienen conocimiento de transporte, no sé a manos de quién nos están dejando, pasaría lo mismo con otros partidos, compas, y esto es verdaderamente difícil para la gente que vive en la zona oriente. La verdad, los están abandonando, los están dejando solos, solamente van y los buscan para sus pinches y asquerosos votos. Váyanse, de verdad que ojalá se pudran en el infierno todas esas personas que defienden al gobierno de la Ciudad de México y a todos los demás gobiernos, no importa de qué partido sean, porque esto es el colmo de verdad, compas. ¿Cuándo la gente se va a organizar a decir ya basta, no queremos esto, queremos un transporte seguro, queremos un transporte eficiente? Pagan un chingo de dinero, pagan sus impuestos, pagan un buen de cosas y todavía les ponen este tipo de transporte, empieza a fallar, empieza, o sea, por favor, de verdad, hay que tener un poquito de dignidad, de verdad, un poquito de dignidad, compas. Y tienen que abrir los ojos y tienen que protestar y salir a decir ya basta, porque esto no es normal, esto no es normal. No tiene por qué ser normal, no tienen por qué romantizarlo. No pueden vivir así, muchos llegan de sus trabajos, cansados, fastidiados, llegan de las escuelas, estresados, ya quieren llegar a sus casas. Ustedes creen que quieren estar esperando el transporte una hora, dos horas, tres horas, cuando tienen que cenar, tienen que ver a sus familias, tienen que dormir, tienen que descansar. No manchen, cabrones, de verdad. Esa pinche gente que sigue manipulando, dándole poder a estos desgraciados, no, no tienen vergüenza. Ni siquiera les va a preocupar que esto siga pasando en el metro de la ciudad. Pero bueno, esto es un desmadre, compas, de verdad. Da muchísimo coraje, no puedo decir muchas groserías, porque ya saben que al rato YouTube ya me estuvo a punto de cancelar un video por algo que sucedió en Guanajuato. Pero bueno, ya se están poniendo muy rudo. Ya ven ahorita lo que le pasó a Julio Astillero, que sí era medio peje y ahora YouTube ya le cerró el canal y no. Perdón, no me da risa que le haya pasado esto, pero sí da muchísimo coraje que por cualquier cosita que tú digas, que más bien es que todo ese coraje que tenemos por las cosas que siguen pasando y por la simulación y por las mentiras, pues no puede uno decir más cosas más que, miren, ahí están las imágenes. Es que de verdad, o sea, ¿para qué sirve la Secretaría de Movilidad? ¿Para qué sirve el sistema de transporte colectivo metro? ¿Para qué? ¿No? Ojalá y la gente, como les digo, pueda hacer algo porque ya decida al gobierno, nada. Dios, ahorita están en campaña. Pero bueno. Ahora, tampoco queremos que empiecen esos hashtags de ni un voto a Morena porque van a querer que votemos por los otros cárteles. Nada, no va por ahí el asunto. Es ya acabar con este sistema partidista que eso es lo que afecta al transporte, a la seguridad, a muchísimas cosas que en la ciudad pues ya es un caos, ya se está deteriorando, compas. Pero bueno. Hasta ahí dejo la información. Ojalá, pues, a ver qué explica el metro porque, pues, a esta hora no ha explicado nada de lo que ocurrió en la línea 9, sobre todo de Velodromo hacia Pantitlán. Qué difícil es esto.